Aquella última vez Que estuve hablando contigo Me di cuenta de que tú No valías ni un suspiro Que no sé por qué razón Estuve tanto contigo Si fuiste mito en mi vida Si fuiste espuma en mi playa Si eres ilusión perdida Que llega y pronto se acaba Y de todo lo que hablamos Me puse a dar bien los cabos Y llegué a la conclusión Que no vales un centavo Que eres tú lo más barato Que se compra en el mercado Y pensar que yo por ti No estaba la vida entera Hasta que me convencí De que eres una cualquiera Que eres manzana podrida Que no se nota por fuera Oye Y a quien le caiga el sallo Que se lo ponga Ya yo sé tu presión Corazón De mi diable Llegué a la conclusión Ya yo sé tu presión Que no vales Que no vales un centavo Menos un vellón Ya yo sé tu presión Mulata, 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 mulata Ya yo sé tu presión Si en la venta del mercado Yo te digo Fuiste tú la más barata Ya yo sé tu presión Te digo adiós Adiós, good, bye Solo, 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 solo Ya yo sé tu presión Tú te haces la bobita Y has corrido un maravillón Ya yo sé tu presión Corazón ¡Suscríbete al canal! Ya yo sé tu presión Corazón Aquí no fueras tú No, no, no Ya yo sé tu presión Pero que mira mamacita Yo te digo No te brindo perdón Ya yo sé tu presión Porque llevas tu alma De puta cama en la maldición Ya yo sé tu presión Pero que ya lo sé, lo sé Pero que ya lo sé, lo sé Ya yo sé tu presión Pero que mira yo lo sé, lo sé Pero que ya lo sé Antes de la cima Antes de la cima Ahora Solo dijo Ya yo sé tu presión Ya yo sé tu presión Corazón Tú no vales un vellón Ya yo sé tu presión Búscate a otro Búscate a otro Que baile contigo el sol Ya yo sé tu presión Corazón Son, 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 son Del aroma El son Ya yo sé tu presión Ya yo sé tu presión Corazón Ya yo sé tu presión Corazón El sonido tan triste Cuando se acaba Corazón 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 Corazón